Y hola de edad, los saluda DuxaTV y seguimos en Resident Evil Sudamapache, parte 16. ¡Speak Ups! Después de matar a estas basuras, avanzamos. A ver... Harley... ¿Y dónde está la otra pendeja? ¡Guanta quieto! ¿Qué dijo, un taquito? ¡Vamos por Lyon! ¡Y lo hace por dinero! ¡Oh, eso no me gusta! ¡Vamos para allá! ¡Uy, qué fue eso! ¡Ah, perro, perro, perro! ¡Pero bomba! ¡Tengo que apañar! ¡Perro bomba! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, muere! ¡Vamos! 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 Bien, queda en esa puntería ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok Despacio, despacio Despacio ¡Oh, las metralletas de mierda! ¡Ese es el que persigue a Dios! ¡Puta madre! A ver, otra vez con las metralletas Bien 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 ¿Se acuerdan que le dije en el video anterior que es que destruí la máquina con estos rojos de mierda eso? ¡Muy bien! ¡Faltan dos! ¡Bien! ¡Faltan dos! ¡Bien! ¡Faltan dos! Avancemos con las balas Avancemos con las balas ¡A ver! ¡Medicamento! ¡Medicina! ¡Medicina! ¡¿Quieres un medicamento?! ¡Medicamento! ¡¿Quieres un medicamento?! ¡Medicamento! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¿Quién me está disparando? ¡Es que está todo muy oscuro! ¡Súper hombre! ¡Súper hombre! Es que está muy oscuro esa parte Escóndete Muerto, muy bien No me voy a arriesgar Bien ¿Y ahora qué? ¡Ay, no me jodas! Y cambié de arma, pelotudo yo, güey ¡Ahí yerba! ¡Ahí yerba! ¡Ahí yerba! ¡Uff! ¡Muy bien! Ok. Hierba, 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 corre, corre, corre. Ton, 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 ton. ¡Oh, oh! ¡Súper! ¡Ay, no! ¿Son dos? ¡Bien, carajo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Lo haces por dinero! Es lo que dice Leon Kennedy cuando lo agarre. A ver, y me encanta verlo. ¡Lo haces por dinero! A ver... Por acá debe haber un arma o algo, eh. No hay nada. ¡Oh, acá hay algo! ¡No hay nada! ¡Zombies! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Policía corrupto, güey. Quiere su coima, policía. Quiere su mordida. Esto se convierte en un laberinto. Tendríamos que abrir estos contenedores. ¿Y ahora? No se puede. No se puede. Esto es un espacios literales. Eso no suena bien. No, para... ¡Uy, uy! Algo se viene. Oh, oh. Estos bombistas que se queman. ¡A que no me quema! ¡A que no me quema! ¡A que no me quema! ¡A que no me quema, papá! ¡A que no me quema! ¡Tu papá te va a pegar! ¡Tu papá te va a pegar! Ahí viene con el huaranguito. Ahí viene con el huaranguito. Ahí viene con el huaranguito. ¡Ey! ¡Zombie! ¡Woo! ¡Zombie! ¡Woo! A ver... ¡Oh, oh! Me está quemando el zombie. ¡Zombie! ¡Zombie rojo! Me ha reslamado. Necesitamos balas Quiero balas Quiero balas Quiero balas Me pareció ver algo por ahí Tomen basuras Cambio Cambio Spiderman de mierda Estoy llegando sin balas Muchachos Bien Estoy llegando sin balas Tomen No tengo balas Aquí están las putas balas Ahí viene No, no, no Uy, mira lo que se te ha ido ahí Voy a correr Uy, uu, 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 esquivaraña Soy un maestro Ay, por qué subo Acá Bien Bien Lo haces por dinero Lo haces por dinero Bueno, a menos ya sé cuál es su puto débil Padre que me trajo al mundo Este es un jefe Los propieductos anécdotas son balas Los propieductos anécdotas son balas Casi lo iba a romper malí Por qué pasas por dinero Los buckos Vamos a usar esas membranas Bien, esas membranas, ahí Vamos, vamos Al camino bebé, al camino Lo que puedo hacer es traerlo Vamos a ver el barril Ven acá, ven acá Vamos a ver el barril Bala, 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 bala Dame tu bala Dame tu bala Uy Dame tu bala Pegaso Superhombre, hermano Corre, 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 corre atrás Bala, bala Metele bala Metele bala Dale tu cuerpo Metele bala Metele bala Metele bala Koala Ok, acá no hay nada Así que los últimos puntos Están al otro lado Ven para acá Ven para acá Lo hace Mi corazón Oh, se está molestando, se está molestando Se ha molestado Se ha molestado Se ha molestado Si se ha molestado Otra Vaya tan ha asustado Me había colocado Vas Mi 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 ¡Estamos matando! ¡Súper hombre! ¡Corre huevón! ¡Está al otro lado! ¡Estamos matando! Quiero gastar a mi bala de la shotgun, aparte la pistola de acá es muy poderosa. Esta pequeña pistolita. ¡Bien! ¡Cambio! ¡Cambio! Ok, no balas. ¡Balas, balas, balas, balas! ¡Balak! ¡La tiene Balak! ¡Uy! ¡Pero vaya! ¡Uy! ¡¿Qué pasó?! 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 ¡¿Qué pasó?!